Marca Mutu sacando afuera el lateral, que va a tomar otra vez Deportivo 14 minutos de este segundo tiempo. No tiene goles, el placar del partido está en Radio Nacional, en este campeonato intermedio que vivimos, sentimos, palpitamos para todo el país. La buscando Telechaca contra el sector izquierda, entregó para Pidis y Pidis para Cotunia. Y Cotunia la tiró hacia adelante, vino para Borges, Marca Elizalde, sacando largo hacia adelante. Va a buscar de arriba Ventangor, le va a tocar para el Vasco Aguirregaray que corre, está atacando a Peñarol. Arranca con balón dominador, se viene el Vasco y ataca Peñarol, peligro, va para la Quintana, se va. Arranca la Quintana, se va, arranca la Quintana, se va, sacó el centro Ventangor, tiró al arco, gol. Gol de Peñarol, gol de Peñarol Ventangor, gol de Peñarol Ventangor, se fue al fondo la Quintana con el Vasco. Sacó el centro contra el área y apareció Ventangor para un gol analgésico gritado con el corazón. Para abrir la cuenta a los 15 minutos, la tocó derecha abajo contra el vertical derecho. Después de una corrida electricizante de la Quintana que sacó el centro, apareció Ventangor. Está ganando Peñarol, se grita con el alma, se grita con el corazón. Peñarol 1, Deportivo 0. Fútbol a cero y sombra llegando a todo el país y el mundo. Como asunceando se los dije hace minuto, minuto y medio, dos como máximo. No entiendo cómo la Quintana no es titular en Peñarol. Les dije en un instante que ingresó, hizo mucho más que todos los delanteros de Peñarol en el resto del partido. Y acá lo mismo, hizo la jugada de gol imparable en velocidad, el pase atrás y el gol de Ventangor para poner el 1 a 0. Pero yo creo que de alguna manera, y en una pobreza monumental, no deja de ser justo. Muy bien, una jugada bien correcta por parte de Peñarol. Creo que se está viendo a ver si hay posición adelantada de la Quintana en el pase del Vasco a Irregaray. Lo cierto es que el Vasco esperó el momento justo, esperó el tiempo justo para el que sabía que la Quintana iba a flotar por el sector derecho. La pelota bien a la última línea, la Quintana bien en el 1 contra 1. Ya le ha estado bien en el anterior, en el que Zepelini le erró justamente al balón. En esta no le erró a Ventangor. La primera que le dieron frente a Reyes la mandó a guardar. A los 60 minutos de juego corrido apareció el primero, Ventangor para Peñarol. Está, gana a buscar de arriba, le va a pegar Ferrek de atención. Vino al centro, devuelve el fondo de Peñarol, va a correr la Quintana, mire que peligro. Va a correr la Quintana, mire que peligro, se va. Arranca la Quintana y se va, mire que peligro, grito, gol. Arranca la Quintana, grito, gol. Arranca la Quintana, grito, gol. Enganchó, se va, tocó, está. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol la Quintana, de Peñarol la Quintana. Una corrida memorable. Se fue, enganchó, la tocó por un lado. Lo dejó pagando a Varela. Recorrió Metro. Salió a tapar reyes, la tocó abajo contra el vertical derecho. A los 29 con 40. Le baja la persiana al partido. Con velocidad de rayo. Con un cambio de ritmo a Calambarante. Lo dejó parado como un poste. Y la tocó abajo para cerrar la noche de Maldonado. La Quintana, con una velocidad enorme. Para un gol importante. Para un grito contenido. Peñarol 2. Deportivo 0. Fútbol a zona y sombra llegando a todo el país y el mundo. Fue un golazo de la Quintana. Toda la creación de él. Robó la pelota. La pelota le llegó al pie. Se le fue a dos hombres a velocidad. La tiró larga, como tiene que ser. Se fue y marcó después el gol. Va al centro. Gol de Deportivo. Gol. El Cachila en contra. El Cachila en contra. Vino el centro contra la área. La pifió a área. La metió abajo. Descuenta Deportivo Maldonado. Está 2 a 1 el partido. Fútbol a zona y sombra llegando a todo el país y el mundo. ¿Qué hago? Termino el otro. Arranco con este. Decíamos el golazo de la Quintana. Y ahora en una pelota que llega al área. Le pega mal Cachila a área. Se pone 2 a 1. El partido está vivo. Pero claro, ahora con estos dos goles. Me imagino que se sacude un poquito. Y se irán un poco más arriba los equipos. Tratando de buscar el propio Deportivo. Se puede dar cuenta que puede llegar y marcar. Arranco con el A o arranco con el B. Situación rara aquí en el estadio Domingo Burgueño. Miguel de Maldonado. La Quintana al modo. La Quintana. La Quintana en una contra perfecta. Una salida rápida de una pelota parada que tenía en contra Peñarol. El pelotazo largo. Era el jugador 25 el que había quedado para la contra solo. Él solo contra el mundo. Se hizo su juego. Se hizo su espacio. En velocidad. No hay quien lo pare. Enfrentó muy bien a Reyes. Porque muchas veces le hemos criticado eso a la Quintana. La definición. Lo enfrenta bien. Tenía mucho tiempo. Tenía espacio. Definió muy bien cruzado. Sacó del medio Deportivo. Y en el saque del medio la contra del equipo de Paladino. Y al momento de restar un centro que parecía que no tenía peligro. Y aparecía solo Icachila. Pifió. Al balón. Se la clavó en el segundo palo a Kevin Dawson. Dos a uno. Sí. Todo entreverado. Pero dos a uno está ahora el partido y lo gana Peñarol. La Cinta. Está atacando Peñarol. Delbajo. Sacó el centro. Devuelve Cotunio. Penal. 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 Penal por mano. Penal por mano. Penal para Peñarol. Por mano. Cuando fue a saltar Cotunio. Se tiró con todo la Quintana. Lo marcó. Estaba al lado bajo. Penal para Peñarol. Se decía justo en el momento de la jugada. No fue mano. Una gran definición era de la Quintana. Una especie de tijera. Ensayaba al 25 dentro del área. Cercano al punto penal. La mano del defensor del equipo deportivo. Maldonado. Clara. Estaba Ostojic. Cercano a la jugada. No vi quién fue. La verdad creo que Cotunio. El hombre que termina pegándole con la mano. Va a Cepelini. A la pena máxima del fútbol. Bueno veremos. Acá se termina el partido. Creo que sería justo que así fuera. Va a rematar el penal Cepelini. 41 con 50. Se prepara la garganta. Le va a pegar Cepelini. Se prepara la garganta. Atención con este momento dramático. Se puede cerrar la noche de Maldonado. Se puede cerrar el gran domingo. Va a tomar carrera. Cepelini. La primera derecha va a rematar el penal. Atención. Se prepara la garganta. Le va a pegar Cepelini. Va a venir Cepelini. Se va a venir Cepelini. Gol de Peñarol. Gol de Peñarol. Remató contra el vertical derecho. Se tiró ahí Reyes pero no llegó. Y a los 42 de penal se baja el domingo. Se cierra. No va más. Va a ganar Pengarón el mal donado. Cepelini. Remató con clase. Remató con jerarquía. La puso contra el vertical derecho. Va a ganar Peñarol. Fútbol a la ser y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno bien rematado como lo hace casi siempre para marcar el tercer gol y liquidar un partido que se había puesto por el gol en contra allí. Un poco álgido pero con justicia Peñarol ya lo gana. Cuando se habían metido en partido Deportivo Maldonado. Cuando generaba variantes paladinos para intentar ir a buscar por lo menos el empate en el encuentro. Apareció una muy buena definición de la Quintana dentro del área. La posterior mano del penal y lo cambió por gol Cepelini. Ahora sí para ya clausurar el partido. Lo dudó por momentos Peñarol pero lo termina asegurando mediante tiro penal.